Preocupa que Petro desconozca la institucionalidad. Expertos analizan posible participación política del presidente. Duras críticas al presidente por reparos a fallos del CNE. Dicen que participa abiertamente en política. Desconocer la institucionalidad tiene un peligro enorme para la confianza que deben generar los organismos de control en todas las instancias de la sociedad. Preocupa que el presidente emita sus juicios porque dejan la sensación de que cualquiera puede hacer política y pese a ver prontuarios delictivos pueden ser elegidos popularmente. Así analiza el consultor político Álvaro Benedetti el mensaje del maldatario Gustavo Petro que despertó diferentes críticas, dado que, a un mes de que se celebren las elecciones, es señalable participar abiertamente en política. Y es que Petro este viernes sorprendió con este mensaje y su cuenta de X. Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana, pasándose por la paja la voluntad libre del pueblo. Hay que citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales, dijo. Y agregó, se entiende lo que pasa, publicando un gráfico con la intención de voto para la gobernación del Valle. ¿Qué hice? Tulio González le haría la pelea a Dinian. El mensaje se dio luego de que este aspirante recusara al Consejo Nacional Electoral CNE, tras conocer la revocatoria de su candidatura. Al respecto, el analista político Alcisa, el marroquín, explicó que Petro está participando en política, porque siente que se quedó sin candidatos en esas ciudades, donde quería tener oportunidad de disputar las alcaldías. Y eso constituye un duro golpe para su partido, el Pacto Histórico. Además, mencionó que el mandatario está desconociendo las decisiones del CNE, como lo ha hecho antes con las Cortes, las Fiscalías y la Procuraduría. Petro argumenta que está pasando la voluntad libre del pueblo, cuando aún los ciudadanos no se han expresado. Benedetti indicó que no es nuevo que un presidente participe en política y que es algo que se ha hecho siempre. Pero la diferencia radica en que este es el primer gobierno de izquierda, por lo que hay un doble discurso. Petro legitima sus políticas y asocia su discurso a una crítica al establecimiento, como si él no fuera el establecimiento. Esa es la gran paradoja. Y tal vez por lo que fue su experiencia durante la alcaldía de Bogotá, considerando su suspensión y la revocatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se siente empoderado para disentir de los fallos de los organismos de control, añade. Sobre las recientes revocatorias a esa entidad a diferentes candidatos de algunas partes del país, Marroquín comenta que los aspirantes se presentaron con el conocimiento de que estaban inhabilitados y otros ni siquiera se enteraron de que estaban bajo esa condición. Agrega que es una costumbre de muchos aspirantes que no se informan y otros lo intentan por si acaso, porque, como dicen muchos, esos fallan en cuatro años, cuando ya se ha terminado el período de administración. Lo cierto es que esta no es la primera vez que a Gustavo Petro se le acusa de participar en política, porque la marcha del pasado miércoles convocada por el gobierno y en la que participaron los candidatos del Pacto Histórico en cada ciudad también le costó señalamientos al Ejecutivo. Así el país desmoronándose, los violentos acabando con la seguridad, la economía en caída y voz descuadernando la institucionalidad desde la comodidad de las redes sociales. Te invito a gobernar y no a desequilibrar más la democracia, que gracias a ella hoy te permite estar en el poder. Colombia no merece este trato. Esa fue la reacción de la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisco Toro Artrino, el presidente. Además, en un congreso realizado ayer en Cali, la aspirante aseguró que esa es una clara intervención en política. Asimismo, la aspirante a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, también señaló en ese evento que, quien más debe respetar la institucionalidad es el propio jefe de Estado, y se refirió a las marchas. Ese fue el propósito de organizarla. Claro que están participando en política. Están pagando todas esas movilizaciones con los recursos de los colombianos.